Los dos juegos gratis de Epic Games de esta semana son de verdad extraños Bueno, uno es ese tipo de extrañeza que te deja diciendo What? Y el otro es el tipo de extrañeza que te dice What? No sé si se entienda la diferencia Pero bueno, vamos a ver un poquillo De hecho, el primero que vamos a hablar es Just Die Already Ni siquiera sé si es permitido poner este tipo de imágenes en YouTube Así que trataré de no abusar de lo que van a estar viendo Y si quieren verlo mejor Los invito a que pasen a mi canal de Twitch, Capitán17A Y ahí lo estuvimos jugando hace un rato Y oh, mi... Déjame, no me estés manoseando O sea, estar viejito está en onda Eres indestructible Vénganse, no sean puercos Cuidado aquí, cuidado aquí No, exploté Ya me morí Digamos que hay varias modalidades de juego Pero aquí somos viejitos Personas de la tercera edad Y hay mucha sangre, destrucción De hecho, el primer modo en el que estuvimos Tenemos que sembrar el caos en la ciudad La primera misión Hacer que nos expulsen del asilo Con esto ya se pueden dar una idea de que todo es muy caótico De hecho, así inicia la descripción Es un juego sandbox caótico de ancianos Viejitos enojados que vamos haciendo De la vida de los demás algo imposible Tendremos misiones Obviamente el jugarlo con otras personas Es mucho más divertido Así como lo hicimos en directo Y wow Dos carros encima A ver, voy a poner el colchón A ver si el carro rebota No ¡Sí rebota! Estoy brincando en un colchón Estoy ¡Ay! ¡Ay! Ve que hay una moto encima Hay muchas cosas que hacer Muchos detallitos Encuentras algunas curiosidades Entonces eso lo hace muy divertido Muchas No sé cosas Como por ejemplo salir volando con un cohete Ok Ahora sí ¿Listo? ¡A la bestia! ¡Pum! O incluso terminar la misión Que un cohete salga del suelo Y te lleve al espacio Y te congeles arriba Agárrate, Capi Estoy agarrado La ciudad, la ciudad, la ciudad Estamos en el espacio dice Todo es muy random Si se pueden dar cuenta Y ya están los otros modos de juego Que también estuvieron muy interesantes Porque ya es más entre nosotros mismos Como el Pues tratar de aniquilarnos Los unos a los otros O tratar de sobrevivir En distintos mapas Ya les estaré poniendo Cuáles son estas posibilidades O estas actividades Que ustedes pueden realizar Terminar realizando Solo inténtenlo Una cosa sí Se recomienda Pues obviamente Que sea para mayores de edad Y fue muy curioso Que en el directo Entró una persona Random Al chat Y me dijo Ah puedo jugar Y yo Ah ok No sé si fue la mejor idea Digo Nada en contra de él Pero Pues Claro estaba que era un niño Yo apenas hoy llevo jugando Y ya tengo todo Y le das a la B Y le das a la Z Y te dan todas las cosas Y fue 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 extraño ¿Sabes? Porque es como de Padres más atención Por favor El mensaje del juego Es claro Creo que no tengo Mucho más que decir Sobre esto Es caos 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 Y más Caos Jueguenlo en multijugador Y diviértanse con responsabilidad Ahora sí Vámonos Al segundo juego Que es el tipo de extrañeza Que te hace decir What? Y este se llama Paradigm O no sé cómo se diga Pero es Paradigm Y Es más Voy a comenzar con esto Voy a enfocar esta escena Simplemente porque Creo que esta cara Esta cara que yo nos están mostrando Es El ejemplo del juego Simplemente es raro A veces está un poco incómodo Pero Tiene su encanto Es especial creo yo El juego en verdad Es muy extraño Es un juego de aventura Me recuerda mucho Cuando hicimos el video De género de aventura El cual Pues tú vas Llevando al personaje Por diversas actividades Vas resolviendo Pues Rompecabezas Si así lo quieren poner Puzzles Te enfrentas a diversas misiones Y en ello Hay mucho Diálogo Es de lo que más Predomina en este tipo de juegos Los diálogos Y todo Y esta historia Que se te va contando Tú tienes que aportar También en elegir El tipo de conversación Que vas a llevar Por lo que vi No hay manera De perderse tanto En alguna historia O que todo sea tan alternativo O que haya tantas cosas Alternativas Mejor dicho Pero está interesante Y los toques de comedia Creo que le dan Ese saborcito especial Nos topamos con cosas Que es como ¿Por qué apareció esto aquí? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Demonios? Fully customizable Child of your dreams The process is very simple We gather your broken dreams We combine it With our cutting edge Genetic sequencing technology And finally Our secret sauce And then Your prodigy child Is born Scientist Bodybuilder Wizard And Cat You know What to do Buy a prodigy child Today You won't regret it No mamis Si creo que es parte Del gran encanto Que no esperas Lo que sigue O que si cliqueas En una oración Pues de repente Va a salir Algo como esto Live action dog tutorial ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé Yo creo que dog Me llama la atención ¿Sabes por qué? Exacto Dale dog Ok ya Está muy Está muy bueno No sabía Y no sé A dónde va a llevar Esta historia Dónde nos va A llevar después Pero con todos Estos detalles Creo que me fue suficiente Para entender Que así va a ser El resto del juego Y por lo que seguí Viendo en otros videos Efectivamente Así sigue El resto del juego Tu misión es Interactuar Estar pendiente De las conversaciones Porque también Las conversaciones Utilizan un lenguaje Diría maduro No llegando a lo vulgar Más bien maduro Son dos juegos diferentes Con propósitos Totalmente diferentes Este no lo puedes jugar En línea Es una historia Que vas a llevar Por tu cuenta La página de Epic Lo define como Un Una aventura Surreal Surrealista Post Apocalíptica En el este de Europa Y si Desde que vas entrando Al juego Todo es muy Surreal Psicodélico Es como estar viendo Varias pinturas Todo de repente Se deforma Hay un oso Perezoso Con cabello De trompo O sea Hay una planta Rara Que hace beatbox Y lo hace muy bien Dope Thanks dude Creo que con esto Finalizamos Pero de verdad Tenía muchas ganas De ver estos dos juegos Desde que vi Que iban a salir La semana pasada Porque dije Se ven muy raros Se ven muy 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 raros Y lo fueron De verdad Que fue muy divertido Creo que ha sido De los directos Más divertidos En cuanto a los juegos Que ha sacado Epic Games Por la rareza Y lo What Que nos proporciona Déjame en los comentarios Tu opinión Que opinas De estas entregas Si tu ya las jugaste Que fue lo que te parecieron Para ayudarnos Un poco más En esta retroalimentación Y nos vemos En el resto de videos La próxima semana Con esta misma sección Para ver Que nos presenta Epic Games No olvides seguirme En Twitch Capitán17A Y en todas nuestras Redes sociales Y nos vemos En un próximo video Es simple ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!